Me gustaría ya emplear y cada vez que voy trabajando ir comentando cositas Ahora mientras descubro este borne que ha quedado en la caja tapado con yeso Bueno, voy comentando algunas cosas Este edificio es nuevo, es moderna, es relativamente nuevo, es moderno Ahí está el borne, se tapó con yeso Y que vi que han pasado todo el conductor de protección de 1,5 Y bueno, ustedes verán que la reglamentación exige 2,5 milímetros en TT, ¿no es cierto? Esa es la selección que se pide en este sistema de conexión a tierra ¿Y por qué? Estamos hablando del conductor de protección, no del conductor de puesta a tierra Que es el conductor que viene del electrodispersor a la bornera Y de la bornera se reparte a cada conductor de protección Tiene una razón de ser el que sea 2,5 Tiene una razón de ser Y eso va porque, si bien las corrientes de falla en el esquema TT no son tan altas Son de una magnitud de entre 10 y 25 Amperes Más o menos el cálculo que sale ese Se elige ese conductor de 2,5 milímetros En caso de un esquema TNS, por ejemplo Como las corrientes de falla son tan altas O sea, las corrientes de falla en un TNS Corriente de falla sea por aislación, por ejemplo Que dispara un interruptor automático Es similar a una corriente de falla en un TNS Similar a la corriente de cortocircuito en un TT O sea, una corriente de corto entre fase, entre línea y neutro En un TT Es de similar magnitud en Kilo Amperios A la corriente de falla en un TNS Entonces en un TNS también Bueno, el sistema de conexión a tierra Se puede enterar en el... Estaría bueno que haga algún video sobre eso Se conecta a la bornera, al neutro El conductor de tierra Me gustaría hacer un video Y también, no sé qué les parece Comenterme si les gustaría que Que muestre reglamentaciones con las que yo estudié Y las de la AIA Que comente los aspectos que más me llamaron la atención En ese tiempo, en ese momento Donde yo lo estudié Lo que yo resalte y lo que consideré relevante Importantísimo Y después también sobre normas internacionales De otros países y las IEC Así que cualquier cosa me comentan Y le damos por adelante Yo sigo redes con departamentos Tengo varios trabajos pendientes para subir los videos Así que bueno Estén atentos Ahora vamos a ir con esto Saludos a todos